Mi nombre es Josafat Contreras Quevedo, el de mi esposa soy la América Fuentes Chávez. Venimos del país México y estuvimos aquí en el Perú al haber contactado a la agencia de viajes Machu Picchu Travel, el cual nos brindó un servicio de ocho noches y nueve días para visitar diferentes lugares, entre los que destacaban la ciudad de Lima, Cusco, Machu Picchu y otros más. Nos pareció que los lugares nos parecieron muy interesantes, no habíamos tenido esta experiencia, es la primera vez que conocemos Perú y nos agradó bastante tanto los lugares como la atención que cada una de las personas que nos atendieron tuvieron hacia nosotros. Yo me llamo, soy la América Fuentes de Contreras y estoy muy feliz y agradecerte tú, sobre todo por el conocimiento que adquirí en este país, que es un país maravilloso. Las personas son excelentes. El personal que nos atendió en este tour, muy organizado, muy amable, sobre todo eso, la amabilidad de su gente y el cariño con que nos trataron es lo que más me impresionó a mí. Estoy muy agradecida y espero que sigan así con su agencia. Van a tener mucho éxito, se los aseguro, porque el venir a un lugar, conocerlo, no solo es eso, pero también es la situación de armonía que haya entre el turista y el prestador del servicio. Muchas gracias.